Bueno, ahorita no tenemos alguna pregunta aquí en el chat, entonces quiero platicar de esta escultura totonaca de un personaje con una escalera en la cabeza y eso aparece con bastante frecuencia en el arte mesoamericano y también en el arte de los Andes, ves personajes representados con varias cabezas una encima de la otra, o con una escalera o con un conjunto de serpientes trenzadas o espirales sobre su cabeza. Por supuesto que esto está hablando de esa aspiración que tenemos a expandirnos, nuestro sentido de ser, debido a que los sentidos físicos están concentrados en el rostro, nuestro sentido de ser radica en la cabeza y ahí consideramos que está nuestro centro, por lo menos desde el punto de vista intelectual. Entonces las culturas han usado la cabeza como el emplema, como el centro, el punto de partida de una expansión superior que pues involucra un desarrollo de los superhumanos. La verdad es que en la doctrina mesoamericana lo humano es solo una etapa de tránsito y la idea no es quedarse en lo humano, sino que es más allá de lo humano. Sí, igual en la lámina que sigue, con esta es la que se concluye, lengua náhuatl, toltecaya, toltequidad, término genérico que procede del sustantivo tolteca, persona oculta que se forma de la raíz toltayo o junco. Entonces vienen las definiciones de la toltequidad, que son la definición nativa y la histórica. ¿Qué nos puedes comentar, Frank, para concluir? Bueno, son algunos apuntes por si acaso faltó algo por decir sobre las cuestiones de definición. Pero lo que hemos visto es una imagen general, así muy ligera, de algunos principios toltecas, principios filosóficos. Faltan otros que ya son de orden práctico, como por ejemplo el merecimiento, la guerra florida, el desarrollo del nahual, el chochoqui o la búsqueda de la libertad total. Los pasos específicos para convertirse en una serpiente plumada, esta era la clave, era la base. Pero creo que les envié una ponencia llamada Creencias 2, que son diferentes aspectos de la serpiente plumada. Sí, entonces pasamos a la otra. Como quieras, sí. Sí, igual hacemos ahorita un enlace, antes de que te vayas, porque ya también está el cansancio, ¿verdad? Con este Raimundo Mendoza, ahorita nos va a contactar también. Ah, qué bueno. Le mandamos un saludo, perdón, a Álvaro Lobas, que está allá en Brasil. Allá ya prácticamente, creo que son dos horas de diferencia, a ella, pues ya también le llegó el día 22. Órale, parece que sigue Brasil. Sí, sí, de pronto. Sí, entonces ya tenemos buenas noticias, que nos han seguido a través de esta sesión. Me parece que los chicos ya se equivocaron después de todo. Sí, aquí tenemos a Raimundo Mendoza. Sí, hola. Aquí está Shauri, buenas noches. Hola Shauri, ¿cómo estás? A ver, ya nos escucha Shauri. ¿Qué tal Shauri? Muy bien Frank, aquí escuchando tu programa muy interesante sobre la toltequidad. Más bien queremos escucharte a ti. Sí, tú la como lugar de los juncos también, que de alguna manera está relacionado con el lugar de las cañas, por decir. Sí, y que es precisamente una de las figuras centrales como símbolo de Quetzalcóatl. Sí, de ese acá, uno caña. Entonces, pues me parece muy interesante lo que estás haciendo ahorita. Sí, voy por ahora, ¿eh? Regreso un momentito. Es que es el concepto de la humanidad, que los seres humanos, es parte del trabajo de saber vivir bien, de crear una, vamos a decir, un arte y una ciencia para poder vivir, para poder trascender y saber que nunca estás completo, que siempre tienes que tender a buscar una evolución, pero que esa evolución no tiene fin. No tiene fin, no tiene fin, y precisamente ese es uno de los conceptos muy importantes, que dice que para alcanzar la libertad siempre tienes que estar buscando el trascender y así, ¿no? Entonces, pues, este, fabuloso Frank, me gusta mucho, y este, y que nos comentaras, oye Frank, ¿cómo te fue allá en Mérida? Con el trabajo, ¿no? Pues de decirle a la gente que era un cambio de, es un ciclo que se cierra, pero no un fin del mundo, y que mucho menos los mayas profetizaron tonterías como las que están circulando por el mundo. Y ya comienza a ser motivo de risa, porque de alguna manera es una agresión muy fuerte contra la cultura de, particularmente, de los mayas, pero yo creo que implica también todo Mesoamérica, y por ende, pues, este, todos los que, lo que es vinculado a los pueblos originarios. Entonces, este, que nos platiques Frank, y, este, pues, estaremos en contacto, les mando un abrazo y un saludo a todos. Sí, oye, pero cualquier cosa comenta tú también, ¿no? Sí, sí, Shauri, igual si nos puedes comentar tu opinión. Ah, qué detallito. Fíjate que allá en Mérida estaba muy caliente, yo la pasé, pero la verdad muy sofocado, este, mucha gente, mucha gente, donde quiera en la calle te encontrabas, o te encuentras, el típico, místico, ya sabes, vestido de blanco, mirando pa'l cielo, así como si estuvieran a punto de llegar los extraterrestres. Entonces, con una gran sonrisa, eso sí, muy buena vibra por todas partes, todos muy contentos y demás, este, grandes concentraciones en, en los sitios. Estuvimos, eh, estuvimos allí en una plaza que es una maravilla de grande, muy bien construida, repleta estaba de kioscos y de lugares donde puedes encontrar, desde un mantra salvador, hasta un amuleto, una cosa así que te puede, quién sabe qué cosa. Vimos gente haciendo ejercicios que me parece que eran como para conectarse con la galaxia, o con yo no sé qué. Este, en la biblioteca no, las bibliotecas estaban vacías. Ah, sí, mira, pues yo veo preocupante porque, este, se desvía de un objetivo que tuvieron, pues, los mayas como parte también fundamental de la actual equidad, porque, pues, al fin son los difusores de la, por ejemplo, la cuenta larga, y son los que mantienen el contacto con esa cultura que se denominó Olmeca, y que fue una cultura, pues, aunque la gente no lo entiende, pues, pacífica, que con el ejemplo iba demostrando lo que era el buen vivir, el arte de vivir, el arte de vivir, la conciencia de vivir, porque la, la, el vivir es una decisión, al fin y al cabo, igual que el morir, es una decisión. Lo que nosotros no entendemos es que, o mucha gente no quiere entender, es que la, la conciencia, para que te dé libertad, tú debes de, de, vivir en la decisión. Sí, en el intento, en la, en la actitud, en la actitud, salir de lo pasivo. Lo que se hace ahorita con los, con pueblos indígenas, al, al malversar la información, tergiversarla, decir que los mayas dijeron una cosa, y que, y, y que va distante de lo que es el, este, su objetivo, por decir, cultural y espiritual. Pues es una, es una, es una, una tristeza que al, que a la gente, que pues, este, pues, pues, siendo indígenas o no indígenas, nos interesa este, este, este cuidado y esta protección, porque además es un, un fundamento, que te diré, Frank, que sirve a toda la humanidad, pero lo, lo sirve con limpieza, y lo, y la manera en que lo, lo que, en que lo ensucian, en que lo dañan, pues, este, pues, tiene una, una característica, te voy a decir, Frank, que es, eh, finalmente, yo creo que, observando así como fueron las concentraciones que había mucha gente, Frank, verdaderamente la gente que está consciente de lo que son los mayas, de lo que ha sido su mensaje, junto con, eh, todo lo que es la toltequidad, pues no se, no se dejaron engañar, porque si tú te das cuenta, se esperaban que concentraciones casi de millones en, en, en las plazas, y fueron miles, pero no millones, ni cientos de miles, fueron miles, en diferentes partes del mundo, inclusive, esperando el fin del mundo, este, algunos asustados, algunos, algunos otros tomándolo como cotorreo para reunirse, otros como un pretexto para hacer negocios, pero finalmente, la gente que está consciente de lo que significa este cambio de era, pues, fue a los lugares que no solamente están en la zona maya, a recibir este solsticio como un cambio de ciclo, pero sin temor, sino sabiendo qué es exactamente lo que los mayas dijeron y qué es lo que dejaron. Mira, este, Frank, por ejemplo, el, el, el cerro de la Basílica del, bueno, el cerrito de Guadalupe, tú sabes muy bien que tiene más de 3.500 años de ser un centro de, este, de armonización, de, este, de ofrenda, decímonos, en la tradición, para estar en contacto con lo trascendente, para estar en contacto con la meditación, inclusive, posterior al día, que sería el día 21, que es el solsticio de Vierno, viene en una serie de días, donde el ser humano, a través de un trabajo interno, sin rollos, sin choros, sin mentiras, sin deshonestidad con los demás, a través de ese trabajo interno, este, hace renacer como ser humano, en esos últimos cuatro días, entre el 21 y el 24, este, etcétera, y esos cuatro días van demostrando los ángulos de su propia existencia, que no tiene que olvidar un solo ángulo y transformarse. Mucha gente no entiende que la ciencia de los toltecas, de los mayas, es, por un lado es ciencia, y por otro lado es trabajo del espíritu, pero están unidos, y la gente es muy floja, la gente quiere que las cosas del espíritu le sean regaladas en el sentido de no tomar un compromiso, de no perfeccionarse, de no pulirse. Piensa que es porque ya se sentaron en una posición, o se vistieron de determinada forma, o pagaron un curso de tantos miles de pesos o dólares, o pertenecen a un grupo de elegidos, y no es cierto. La toltequidad enseña que la sencillez es uno de los valores fundamentales, y esto también lo tienen los mayas. Entonces, dentro de toda esta parafernalia terrible, yo creo que la gente que está consciente de esto, no se dejó engañar, y no acudieron a grandes concentraciones como se hubiera esperado. Afortunadamente también hubo científicos que estuvieron a través de diferentes medios difundiendo la idea de que los mayas no dijeron jamás esto, sino que son un grupo de sectas, un grupo de gente que tiene que tener un distractor espiritual, que se inventan un distractor mental, porque su existencia no tiene finalidad. Han perdido la meta. Están de alguna manera muertos. Hay una parte de sí mismos que ellos han anquilosado, que se han, qué te diré, quitado, cercenado, y es una parte, tú lo sabes, por ejemplo, con un susto, no te quedas, a lo mejor sigues caminando, pero se dice que has perdido, algunos dicen, perdió la sombra. Estas son cosas que solamente estando dentro de esa cultura, entendiendo su ciencia, puedes entenderlo, pero de una manera que te diré, no dogmática, sino como una experiencia que crece en ti y en libertad te da a ti la percepción de lo que es verdaderamente necesario de hacer, de trabajar, y no pasarte la vida creyendo que estás haciendo algo bueno o que eres muy malo. Te tienes que dar cuenta que, pues, de alguna manera, algunas veces creemos que somos libres y lo que pasa es que nos estamos programando o otras personas nos están programando, tristemente. Sí, ¿eh? Eso es un gran peligro, de hecho. Como un ser humano. ¿Sabes que si quieres someter a alguien, dale la sensación de que es libre? Sí. Entonces, Fran, pues, este es mi comentario. Mira, yo estuve muy atento, este, pues, este, buscando.